Soy mejor Oye, esta, yo me la voy a robar Sí, porque, ¡ay, la pongo! Está muy buena Muchas gracias Muy buena, sí Que has pasado como por muchos momentos, ¿no? Sí, sí, sí Se ve, se ve, se escucha Tenemos a Taide, ¡Hola Taide! ¡Hola, buenas tardes! ¡Hermosa! ¡Hola, preciosa! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien aquí, viéndote bien feliz porque ya te he extrañado, amor Ah, yo también las extraño Ya quiero verlas Ah, yo también, ya te quiero ver Sí Ya sabes que te quedemos mucho y que aquí siempre estamos al pendiente de ti Muchas gracias, que linda, te mando un besote, muchísimas gracias Igualmente, Martín, un beso, bye, te quiero Yo también, bye Gracias, mi vida Martín, pues muchas gracias, de verdad que fue un placer conocerte Eres un gran cantante, un gran escritor Muchas gracias, muchas gracias Y pues ahora sí digo a toda la gente que cuando lo vean, por favor, no pierdan la oportunidad de comprarlo Aquí está tu disco, ya está a la venta Ok, y te puedo repetir la dirección de MySpace www.myspace.com, diagonal, martinbaca, con K Y ahí pueden descargar el sencillo virtual y cuatro temas Ahí está, seguire, ahí también lo pueden descargar, seguire ¡Sí! Bueno, bueno Chicos, un club de fans, gracias por habernos acompañado Muchas gracias Muchas gracias Gracias, hermosa Nos vamos a ir a un corte comentario y regresamos Gracias ¡Gracias!